ya estamos en aguacatán en el departamento de huehuetenango así de que nos llevamos la sorpresa de que también acá en aguacatán hay problemas el puente no se puede utilizar vamos para la aldea de Shech y es difícil poder llegar hasta esa aldea porque también la lluvia ha hecho estragos acá y el puente está en malas condiciones así es de que hacemos esta toma para poder recordar a los muchachos que están en la unión americana y compartir este este vídeo para todos ustedes por los que conocen aguacatán un pueblo muy bonito que puedo decir grande muy grande y hemos llegado para trasladarnos a la aldea de Shech pero tenemos que cruzar el río y el puente está en muy malas condiciones tenemos entonces que podemos hacer para trasladarnos hasta allá amigos para todos ustedes que conocen esta área geográfica esperamos de que ustedes pues tengan gratas impresiones del pueblo que los vio nacer o de este pueblo en el departamento de huehuetenango hoy hoy compartimos con cada uno de ustedes para que lo puedan recordar y puedan soltar un suspiro un suspiro de alegría o un suspiro de tristeza